El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, es un centro público de investigación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que realiza investigación científica de gran impacto. Fue creado por decreto presidencial el 12 de noviembre de 1971. Su primer director fue Guillermo Aro Barraza, quien realizó grandes descubrimientos astronómicos. En la actualidad, el INAOE fomenta la generación de nuevos cuadros científico-tecnológicos orientados a producir ciencia que promueva su liderazgo mundial, que también desemboque en la solución de problemas nacionales. El INAOE está comprometido con el futuro de las sociedades. Pone a su disposición posgrados de excelencia en Astrofísica, Óptica, Electrónica, Ciencias Computacionales, Ciencia y Tecnología del Espacio, Ciencias y Tecnologías Biomédicas, Ciencias y Tecnologías de Seguridad y Enseñanza de las Ciencias Exactas, registrados en el Sistema Nacional de Posgrados. Asimismo, ofrece capacitaciones especializadas a la medida de los sectores público y privado. Además de los megaproyectos científicos como el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, el Observatorio de Rayos Gamma Hope y el Laboratorio de Innovación en MEMS. El INAOE desarrolla y o lidera otros proyectos de gran impacto, como una plataforma para el desarrollo y fabricación de sensores y actuadores inteligentes aplicados en salud, energía y seguridad, y SenseMex. En todas las áreas se cuenta con laboratorios adecuadamente equipados para investigación científica de punta. Adicionalmente, en el Centro de Integración Tecnológica se identifican y desarrollan soluciones tecnológicas innovadoras y con alto impacto social, basando su concepto de desarrollo tecnológico e innovación en la interdisciplinariedad y colaboración interna entre todas sus áreas, a través de la vinculación y la transferencia interna de conocimiento. El Instituto, como parte de su pertinencia social, promueve sinergia con fundaciones, gobierno, industria, academia, organizaciones y sociedad civil, contribuyendo al desarrollo humano, sostenible y sustentable, de manera económica, social y ambiental. Son muchos los retos económicos y sociales que enfrentan todos los países en esta época, y México no es la excepción. Por ello, la ciencia y la tecnología resultan más pertinentes que nunca. En este siglo XXI, el INAOEA enfoca sus esfuerzos para encarar las cambiantes condiciones nacionales y coachubar en la resolución de algunos de los problemas más importantes en nuestro país y en el mundo. La ciencia y la tecnología al servicio del bienestar y la paz. INAOE